Seguimos, seguimos bailando y gozando ¿Sabes quiénes somos? Cusión, Cusical Un día quise morir, quise morirme por ti Tomando mucho licor, casi, casi me perdí ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Por qué, por qué, por qué mi amor? No quiero ni recordarme, es bien quiero olvidar ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti si no me amas a mí? No quiero ni recordar, más bien quiero olvidar Aquel día fatal, cuando te alejaste ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? Vestido original de fusión musical ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? Oye, pero que sentimiento Solo para ti, para ti, para ti ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? ¿Qué te importa a ti, si tuyo no es el dolor? ¿Qué te importa a ti, si no me amas a mí? Y con esto nos vamos a seguir bailando Fusión musical Paul TC Producer Paul TC Producer